Gracias Rodolfo, muy buenos días, ya son las 6 con 51 minutos, que gusto saludarte nuevamente en esta mañana, bastante agradable en la ciudad de Guadalajara, vemos las condiciones, 14 grados en el centro de la ciudad, 10 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 13 grados y de humedad tenemos 64%, ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos una circulación anticiclónica, la cual permite el tiempo relativamente estable, continúa libre de precipitación, las temperaturas por la tarde van en aumento, solamente tenemos algo de lluvias en el sureste del país, pero estas se deben a la presencia de una baja presión, que hace interacción con la humedad que proviene tanto del mar Caribe como del Pacífico, presentándose estas lluvias en la península de Yucatán, para el resto del país continúa el cielo despejado, vemos para Hermosillo, ingresa el sistema frontal número 41, en cual estará provocando esta condición de lluvia ya más tarde en Hermosillo, con una temperatura máxima de 26, con una mínima de 20 para el día de mañana, en Chihuahua amanecen solamente con 7, baja bastante la temperatura mínima, con una máxima de 23, en Monterrey nublados parciales con una máxima de 28, y en Zacatecas espera una máxima de 29, con una mínima fría de 10 grados, aquí en el estado de Jalisco también continuamos amaneciendo con temperaturas un poquito bajas, pero ya por la tarde van en aumento, vemos en Coloclan sube hasta los 32, continuando el cielo despejado para la zona de Los Altos con una mínima de 10, con una máxima de 32, Ciudad Guzmán sube a los 33, y para la región de la costa que es lo que nos espera esta tarde, continúa el tiempo bastante favorable, tenemos una temperatura máxima de 28 en Puerto Vallarta, en Cihuatlán sube hasta los 34, amanecen con 22 el día de mañana, mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara, tómalo mucho en cuenta, más tarde continuará también el cielo despejado, el viento en calma y la temperatura máxima de hasta 33, al anochecer la temperatura desciende a los 22, igualmente será una noche despejada, bastante tranquila, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14 grados, hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL.